¿Listo para abrir el capó? ¿Y un tool para los tutoriales? Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los inyectores Volk utilizados en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Retira la cubierta del motor. Así podrás ver diferentes elementos que tendrás que retirar para acceder a los inyectores. Por seguridad, te aconsejamos que desenchufes la batería. Con una llave de carraca y un casquillo del 10, desatornilla el borne negativo. Después, quítalo. Con un destornillador de estrella, desatornilla la abrazadera que cierra el conducto de admisión de aire. Tira hacia ti para liberarlo. Ahora, quita el conducto metálico. Para ello, retira el pasador que lo sujeta. Puedes ver cómo funciona en estas imágenes. Usa un destornillador plano para hacer palanca y quitarlo. Con una llave de carraca y un casquillo Allen del 6, quita el último tornillo que sujeta el conducto y después quita el conducto. Para evitar que impurezas caigan en el conducto, vuelve a abrir la apertura con un trapo. Utiliza una llave de carraca y un casquillo Allen del 10 para desatornillar los dos tornillos de la protección de plástico. Después, desengancha la funda eléctrica de la protección de plástico. Desbloquea los dos pestillos. Desatornilla y quita el conducto de admisión de aire. Después, quita la protección de plástico. Ahora tienes acceso a los cuatro inyectores. El número de los inyectores es importante. El número 1 está situado del lado de la caja de cambios, mientras que el 4 está situado del lado de la correa de distribución. Para facilitar la retirada de los inyectores, comienza desenchufando el calentador que hay al lado del inyector. También tienes que quitar la varilla de aceite, desatornillando los dos tornillos que la sujetan. Hazlo con una llave de carraca y un casquillo del 8. Quita la varilla. También puedes desenchufar el inyector presionando sobre la lengüeta de plástico y presionando con un destornillador plano mientras tiras. Presiona con un destornillador plano la clavija que cierra el manguito de plástico del retorno del carburante. Después, quítalo con unos alicates. Quita el manguito de plástico del retorno del carburante. Con una llave del 17, desbloquea los dos extremos de los tubos que unen la rampa de inyección con el inyector. Termina de quitar los tubos. Los inyectores y la rampa de inyección son piezas extremadamente frágiles, así que te aconsejamos que las protejas para que ninguna impureza entre en el sistema. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 10, desatornilla la brida de fijación del inyector y quítala. En caso de que haya una fuga de la junta del inyector, puede ser difícil de quitar, ya que estará pegada. El inyector puede estar incrustado, así que utiliza desengrasante y una llave plana del 11 para hacer movimientos de rotación y sacarlo de su sitio. La junta puede estar pegada a la cabeza del inyector, aunque muchas veces está bloqueada al fondo. Así que tendrás que tratar de despegarla, limpiando los depósitos que la sujetan y empujando con un destornillador fino. Ten cuidado, no rayes el pozo del inyector. Antes de instalar el nuevo inyector, hay que limpiar bien el pozo, sobre todo la parte de contacto con la junta. Te aconsejamos que pegues un aspirador a un pequeño tubo de plástico para quitar la mayor cantidad de depósito posible para que éste no caiga en la cámara de combustión. También puedes fabricar un pequeño cepillo que te permita limpiar al máximo el fondo del pozo. Alterna el cepillo con el aspirador de manera regular. A veces es necesario utilizar productos más agresivos y frotar el fondo con un trapo pegado a una varilla. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. En el link de la descripción y en la web de Mr. Auto podrás encontrar los inyectores Volk. Toma el nuevo inyector y manipúlalo con precaución. Quita la protección de la punta de inyección, coloca la nueva junta, que obligatoriamente tendrá que ser nueva, e instala el lado bombeado al fondo del pozo. Limpia los tubos con limpiador de frenos. Cuando cambies los inyectores, es necesario que anotes todos los números inscritos, anotando bien en qué número de sitio lo vas a instalar. Esto te permitirá reprogramarlo para aprovechar al máximo tu vehículo. Si no lo reprogramas, constatarás una importante pérdida de potencia. Introduce delicadamente el inyector en su sitio. Vuelve a colocar la placa de sujeción del inyector en el sentido correcto y apriétala un poco. Utiliza obligatoriamente una llave dinamométrica para atornillar el tornillo. Quita la protección del inyector y la rampa de inyección y después coloca los tubos. Aprieta los dos extremos un poco. Ahora puedes acabar de atornillar. Quita la protección del orificio del retorno de gasoil, vuelve a conectarle el manguito y bloquealo con una clavija. Vuelve a enchufar el inyector. Vuelve a atornillar la varilla de aceite. Vuelve a enchufar el calentador. Vuelve a colocar la protección de plástico, después el conducto de admisión de aire y vuelve a atornillarlo. Vuelve a atornillar el tornillo de sujeción y fija los dos pestillos. Vuelve a poner el pasador en el conducto metálico y colócalo en su sitio. Presiona fuerte encima para cerrar todo. Cierra el otro extremo del conducto metálico y la abrazadera también. Después, vuelve a atornillar el conducto metálico en su soporte. Vuelve a enchufar la batería. Operación terminada. Dale like al video y suscríbete. Sería genial.